¿Qué es lo que necesite hacer? Yo pediría que declaremos un receso para hacer una consulta jurídica sobre este tema. Si están de acuerdo, conforman el consejo. Pasamos la lista. Yo pediría que se manifiesten. Maestro, ¿quieren ustedes? Veo que no hay condiciones incluso de entrega porque no se los van a recibir. Es algo que usted insista en ello, ¿verdad? Tendría que apoyarse el personal de la propia universidad por la declaración que no se ha abogado. La secretaria no puede tomar parte en esto. No, pues es cuanto. Lo que quería yo comentar y manifestar. Le pediría al resto de los integrantes del consejo, quien esté a favor de declarar un receso de unos minutos para hacer una consulta jurídica, lo manifiesten levantando su mano. Perfecto. Ya son todos los que están presentes. Entonces, ¿podríamos pasar a otro espacio que me pueda hacer? A los compañeros de los medios. ¿Tenía unos minutos? Maestro, ¿lo vi? Sí. También que salga los recintos todos los que no están presentes. ¿Para que es de la prensa? ¿La prensa? Sí, claro. Es una sesión abierta, así le hemos marcado. Pero si lo ven conveniente, si están de acuerdo los compañeros que no hacen parte del consejo, para poder tomar aquí alguna determinación. La maestra Tere, directora de Sanidad, si desea estar presente, les va a retirarse. Como está bien. La maestra Tere, directora de Sanidad, si desea estar presente, les va a retirarse. Gracias. 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 Gracias.